hola a todos y sean bienvenidos a mexicanos exitosos consuelo garza la güera es hija de eugenio garza azada fundador del tecnológico de monterrey y es la séptima de ocho hermanos quienes heredaron el imperio de su padre su padre también fue el fundador del conglomerado fomento económico mexicano mejor conocido como ofensa empresa de la cual es accionista consuelo además es cuñada de vagonda ribera quien es la accionista mayoritaria el tecnológico de monterrey es una escuela o institución de educación superior privada con sede principal en monterrey nuevo león fensa está conformado por la cadena de tiendas ocho ocho gas isa farmacias y solística además tienen acciones en heineken además de ser la embotelladora número uno en latinoamérica de coca-cola muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte hasta la próxima